no generan creatividad en la pareja o no generan conexiones agradables en la pareja. En este libro también decía, y por eso lo hablo como un preámbulo al tema que vamos a tocar ahorita, que es, ¿cuál es el tema de conversación que más te agrada en tu pareja? Esa es la pregunta del público, ponmela abajo, por favor, ¿cuál es el tema de conversación que más te agrada en tu pareja? Porque las parejas que van conversando sobre lo mismo durante 3, 5, 7, 8, 10 años se aburren. Si las parejas conversan sobre lo mismo, por ejemplo, existen las conversaciones tipo reporte. ¿Qué novelas? ¿Qué novedades? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Son preguntas para tener conversaciones de reporte. Muy bien, todo tranquilo, mi amor. Los chicos en el colegio, los chicos estudiando, a Pablito le dejaron una tarea, voy a tener que ir a comprar cartulina, el domingo es la quermés, uy, se viene el día del padre y Juanito va a actuar. O sea, preguntas que tienen que ver con el reporte de qué están haciendo nuestros hijos. Vino la luz, hay que pagar el cable, esto, amor, esta cocina ya no aguanta más, o sea, oye, esta tetera, ya hay que cambiarla. Es decir, conversaciones que no generan un interés mayor en la pareja, o no generan creatividad en la pareja, o no generan conexiones agradables en la pareja. A lo mucho, si tienen una buena conversación sobre la logística de la casa, a lo mucho es una conversación tranquila. Ah, ya no te preocupes, el sábado que salimos vamos a comprar una tetera y esa cocina a fin de mes la arreglo. Y se acabó la conversación, pero no generó más. De pronto, tú puedes decir algo como, ay, amor, qué bueno que podamos arreglar la cocina, ya. Entonces, a fin de mes tenemos cocina nueva. No, amor, la voy a arreglar. Tengo alguien que arregla cocinas porque yo no tengo para... Ay, bueno, pensé que ibas a comprar una cocina. Pero tiene esta cocina más de siete años, amor, y hay que cambiarla. La cocina de mi mamá duró más de quince años, amor. Así que esta tiene que durar quince años. Ay, amor, pero las cocinas de antes eran mejores. Ahora las cocinas son descartables. Amor, ya, ya no me hables de cocina porque me estás hablando de plata y eso me marea. Ya ahí la conversación se enturbió, ya se puso tensa. Ya ella quiere exigir una cocina, él no tiene plata para esto. Ella no cree que no tenga plata y trata de convencerlo. Él intenta salirse del tema, ella lo persigue con el tema. Ay, amor, por favor, piénsalo, al menos piénsalo. Él dice, ya lo pensé, no me alcanza, la plata no cae del cielo. Él empieza a acordarse que le han pagado tarde, que no le pagan. Entonces dice, ¿dónde saco plata? Tú me vienes a presionar por una cocina. La otra dice, sí, pero tú de eso comes. O sea, por eso se demora tanto la comida. ¿Quieres comer bien o no? Además va a venir tu mamá. El sábado, ¿qué cosa quieres? Que critique la cocina. El arroz con pollo no va a salir igual, amor. Entonces ya empieza la pareja a sentirse tensa.